Ingresa Jocelyn y Fran Fernández y se ubican en el orden de sus presentaciones porque ahora el jurado nos dirá en la voz de su presidenta Maitén Montenegro quien es la que pasa a la fila de eliminación. ¿Jocelyn? ¿Será Fran Fernández? ¿Será Ivana Riquelme? Bajo la atenta mirada de sus familiares en las tribunas, sus coaches también acompañan Maitén Montenegro, quien es la primera en pasar a la fila de eliminación. Maitén Montenegro. Estamos haciendo la primera etapa de esto, la segunda la cumplen los propios colegas de ustedes, sus propios compañeros. Nosotros hacemos la primera etapa con Natalino y con Neylas. Gracias a las tres por llegar hasta acá, por seguir avanzando en sus sueños. ¿Quién pasa a la fila de eliminación esta semana es... Momento de tensión en rojo. La hora de la verdad. Fran Fernández. Fran Fernández es la primera en pasar a la fila de eliminación por decisión del jurado. Ahí está Paz, que la acompaña. Tranquila, Fran. Es la primera en pasar a la fila de eliminación. Queda esto entre Ivana y Jocelyn. El jurado está compuesto, sí, usted ve a dos jurados en el estudio, pero hay un tercer jurado, Cristian Natalino, que también está conectado desde Calama y quien ha colaborado con esta decisión que usted nos dirá, Maitén Montenegro. Ok, sí, hemos colaborado todos. Prepárense sus compañeros a tomar la decisión más importante de esta semana. La segunda en pasar a la fila de eliminación es... Momento de tensión en rojo. La hora de la verdad en rojo. Jocelyn Vargas. Jocelyn Vargas es la segunda en pasar a la fila de eliminación por decisión del jurado. Por lo tanto es Ivana, Ivana Riquelme, quien ha sido en esta instancia salvada por el jurado. Sigue una semana más, reciba este aplauso y serán los compañeros y compañeras del elenco rojo 2019, tercera temporada, quienes deban tomar esta importante decisión. Antes le vamos a pedir, esto está Jocelyn, suerte que salga todo bien, no tienen por qué, probablemente se transmite, por lo menos esto trasciende seguramente. Sabrán que este momento no es fácil para ninguna de las dos, para quienes puede ser su último momento en rojo. Le queremos pedir, Jaime, si será posible adelantar las palabras de la producción. Por supuesto. Primero para Jocelyn. Jocelyn, la vida te ha puesto obstáculos que no han sido fáciles de resolver, incluso en este mismo escenario donde te has visto desafiada como cantante. Pero con tu entereza y dulzura te has transformado en un ejemplo para tu familia, para tus compañeros y para todo un público que se ve reflejado en tu esfuerzo y perseverancia. No dejes que nada en la vida te venza, porque en el camino te esperan lindas sorpresas que seguirán indicándote que todo lo que hagas de corazón lo haces bien. Querida Jocelyn, te mandamos un fuerte abrazo y pase lo que pase esta tarde. Rojo siempre estará ahí para acompañarte en los pasos que den. Un fuerte abrazo para ti, Jocelyn Vargas. Un abrazo, un abrazo. Gracias por todo ello. Y mire, yo no sé si ustedes se conocían antes del programa, se conocían ustedes, perdón, la Jose con Paz, con la mamá, ¿no? Fíjense ustedes, la familia que acompaña a las dos competidoras tomadas de las manos también y acompañando ahí a sus amigas y su hija respectivamente. Querido Jaime, palabras para Fran Fernández. Fran, nuestra pequeña rebelde. Con solo 18 años llegaste a este escenario a demostrar tu talento como una gran artista. Desde el principio nos sorprendiste con la dulzura de tu voz y con ese sello tan único que sabemos que te llevará a lograr todos tus objetivos. En muchos momentos de tu vida no lo pasaste bien, te sentiste sola y sin amigos. Hubo gente que te hizo dudar de lo que eras capaz, pero en Rojo encontraste tu lugar. Personas que te quieren y que te admiran por ser como eres. Nunca vuelvas a cuestionarte tu talento y siéntete siempre orgullosa de ti misma. Eres una afortunada porque tienes una familia que te ama y que te apoya en las buenas y en las malas. Ya eres parte de Rojo y nosotros siempre estaremos aquí para ti. Un gran abrazo, Fran Fernández. ¡Jaime Dabañino! ¡Llegó el momento! ¡La hora de la verdad ha llegado! Aquí hay ocho, ocho participantes, ocho cantantes que deberán tomar una decisión en esta segunda etapa y queremos pedirle en primer lugar que se acerque a Michu Ríos. ¡Michu Ríos! Quería Michu, si nos puede compartir un argumento y luego vota. Este voto es difícil porque una de ellas es mi amiga, nos hicimos amiga en la última audición y ella sabe que la amo, pero también cuando a mí me toca estar adelante no quiero que me quiten la oportunidad por una amistad, sino por mi presentación. El primer voto de Michu Ríos es para Fran Fernández, que tiene su primer voto. Esto está uno, uno a cero. Uno para Fran, cero votos para Jocelyn Vargas. Quiero pedirle que se acerque a Ian Araos. Antes, yo sé que usted tiene una importante noticia que darnos, ¿sí? ¿Lola Palusa? Oh, sí, nada. Se viene este 31, voy a estar cantando en Lola Palusa, gracias a la invitación de una tremenda Sofi Lira, mandarle un saludo, darle el agradecimiento total y nada, voy a entregar todo de mí y esto es gracias al cariño de la gente también, gracias a todas. Así que nada, agradecerle a todo el público y a todos. Y gracias a la Sofi. Ian Araos. Nos sentimos muy orgullosos de que un artista de rojo esté en Lola Palusa. Y aterrizando a este escenario, a este momento en que está su compañera Jocelyn y Fran, ¿cuál es su criterio para votar como lo va a hacer? La verdad es que es súper difícil, con ambas me llevo muy bien, ambas son muy talentosas, ninguna de las dos es cantante, ambas son artistas, así que, así que bueno, mi voto es... Su voto es para Fran Fernández, Fran Fernández con esto tiene dos votos, hasta este momento Jocelyn no tiene votación, pero hay seis colegas suyos, seis compañeros y compañeras que aún deben votar y le vamos a preguntar a Paulo Ciebal, primero, ¿cuáles son sus argumentos? ¿Cuál es el criterio que va a emplear? Y luego, por favor, vote. Quiero ser súper consecuente y yo voto por lo que veo hoy día. Si me puede dar tres minutos, se los voy a dar a usted, para que tu mano de sesión lo mismo corre para ustedes. Fran, suerte, Jocelyn, vamos al último corte y estamos de vuelta en rojo en este momento de decisiones, Jaime. Hacemos una breve pausa y ya volvemos a este viernes de eliminación. En rojo, el color del talento en este viernes de eliminación. De vuelta en rojo, Jaime, sí, en viernes de eliminación con Fran y con Jocelyn en la fila de eliminación, categoría cantantes y quedaba pendiente el voto de Paulo Ciebal, considerando que Fran tiene dos y Jocelyn hasta este momento cero. Adelante, Paulo Ciebal, tercero en votar. Y lo hará en este caso, tercer voto por Fran Fernández, que acumula tres votos, el de Micho, de Ian y el respectivo de Paulo. Edwin Joseph, ¿por quién quiere votar? Es el cuarto voto, es o Fran o Jocelyn, lo hace por esta última, que tiene su primer voto, el de Edwin Joseph. Uno para Jocelyn Vargas, tres hasta este momento para Fran Fernández y quedan aún cuatro votos por Tirimir. Le quiero pedir a Victoria Constanzo que por favor manifieste su voto y lo hace por Fran Fernández, que acumula cuatro votos hasta este momento, uno para Jocelyn Vargas, quedan aún tres por votar. Momento de tensión. Y aquí podría decidirse todo. Si se produjera un empate, como siempre lo adelantamos, es el jurado, la presidenta, el jurado que deberá decidir. Marco Castro, por favor, expresa su voto y lo hace por Jocelyn Vargas, que acumula dos votos. Dos para Jocelyn, cuatro para Fran Fernández. Queda Ivana Riquelme y Ana Josefa López. Quiero pedirle a usted, que fue salvada por el jurado, que exprese su voto y lo hace, en este caso, por Jocelyn Vargas, que queda con tres votos y cuatro, en este caso, Fran Fernández. Y Ana Josefa López. Ana Josefa López. Adelante, usted es la última cantante en manifestar su voto y lo hace por Fran Fernández, que acumula con esto cinco votos. Felicidades a usted, Fran Fernández, y a usted, Jocelyn. Muchísimas gracias. Lo siento mucho. Esa fue la decisión de sus compañeros. Mire cómo la aplaude su público, su amiga también está triste. Sí, la Fran. No volváis a decir que no eres buena, eres sequísima, lo demostraste. Esto no termina, esto es un juego, una competencia, y esto es con nosotros mismos. Superarnos a nosotros mismos, sigue adelante, te va a ir bien. Va a ir a abrazar a su compañera, que en este caso, por decisión de sus compañeros, se queda una semana más. Es Fran Fernández y Jocelyn Vargas. Esto es a las tres semanas, ¿eh? Jocelyn Vargas, abandona la competencia. Participaron en la audición para esta tercera temporada. Querida Fran, a lo mejor nos quiere compartir algo también, si es que puede. Gracias por el compañerismo, ¿ah? De las dos, se pasaron. Fran. Te quiero mucho, y tú lo sabías. Y nos vamos a volver a ver, yo sé. Probablemente, Juan David, usted decía que era la alumna más querida por usted, hacía la distinción entre cantantes y artistas, y dice que Jocelyn es una artista, y se va a su pupila Jocelyn Vargas. Sí, es difícil. Me he encariñado mucho con los niños, y estoy pasándolo... Se sufre acá, se sufre, pero para eso estamos. Todo sigue adelante, vamos para adelante. Gracias, Juan David. A la familia, queríamos pedirle a José. A lo mejor Ana Josefa quiere acompañar a su amiga, su mejor amiga, Jocelyn Vargas. Un gusto, José. Ahí está. Abraza a su amiga, a quien ganó además hoy día, Fran Fernández. Muchas gracias por el compañerismo también. Felicidades, paz. Ahí está su hija, sigue una semana más. En rojo, el color del talento. A ustedes, gracias por la templanza, por las decisiones que han tomado, por haber cumplido este rito, que cierra de la siguiente manera. Como siempre, adelante. De la mano de su coach, de sus seres queridos, el aplauso del público, de sus compañeros y compañeras, y del clan, del jurado, para Jocelyn Vargas. Abandona la competencia. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias por todo. Jocelyn Vargas, la tercera cantante en abandonar en esta tercera temporada. Al jurado, muchas gracias, Maite en Montenegro. Misión cumplida. Una vez más, Neylas Cátiras también. Cristian, Cristian Natalina, que ha estado conectado desde Calama. Muchísimas gracias también a las familias, al público que apoya aquí, en redes sociales, evaluando durante todas las semanas, porque ya saben lo importante que es. Esta es la misión de nuestra televisión pública, querido clan. Muchísimas gracias, bailarines y bailarinas, de esta tercera temporada. Adelante, sigue la competencia. Jaime, será hasta el lunes. Gracias, queridos coaches. Carola, Juan David Rodríguez, nos vemos el lunes. Muy buenas tardes. Gracias.